Música Para Deportes de la Lima de Viavisión Estamos con Elvis Sarmiento, jugador del equipo Ingeniería A sacar 3 puntos para mantenerse en la punta Correcto, ahorita venimos ya a corroborar eso O sea, con estos 3 puntos nos mantenemos en la punta del torneo ¿El torneo se ha vuelto competitivo? Sí, se ha vuelto competitivo, hay varios equipos que se han preparado Y pues en estos últimos partidos van a estar muy buenos Suerte en este partido Gracias y saludos Para Deportes de la Lima de Viavisión estamos con el cuarta meta de Alianza Lima Juan Ángel Delgado a sacar 3 puntos el día de hoy Y como dicen, dar una sorpresa Vamos a ver, está duro porque no complementamos ahorita Y el equipo con el que vamos a jugar es bastante fuerte, de los mejores Pero este torneo se ha vuelto de sorpresa, ¿verdad? Sí, muchas, porque hay muchos que se han reforzado bien Otros se fusionaron ahí, entonces han armado buenos equipos Y las sorpresas vienen siempre Bueno, suerte en este partido Bueno, gracias 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 Gracias